Bueno, vamos a empezar la segunda de las conferencias de esta novena edición de las jornadas. El ponente que ahora nos va a presentar es Carlos Iglesias Fernández. Carlos Iglesias es licenciado en Economía y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del área de Economía Laboral del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. El profesor titular de esa misma universidad ha sido beneficiado de la beca José Castillejo y del premio de investigación de la Fundación Vicente Mendieta. Tiene estancias en la Universidad de Birmingham, en la Universidad de Estado de México. Colabora con la Universidad Zauperta de Cataluña, con el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Como podéis comprobar es un experto en temas de desigualdad de género. Ha publicado multitud de artículos en revistas nacionales e internacionales. Yo le conozco sobre todo de ser asido en congresos relacionados con la economía laboral. De uno que se organiza cada dos años en Palencia. Yo creo que ha sido la primera vez que nos hemos conocido. Y gracias a eso le hemos asaltado y le hemos traído aquí para que nos cuente algo. Sí que voy a deciros, las transparencias están en inglés. Lógicamente vosotros estéis acostumbrados a eso porque nosotros lo hacemos en clase. No obstante, le hemos convencido para que nos lo cuente en castellano. Así que lo que nos va a hablar es sobre el sector servicios, KIS y la brecha salarial de género en España. Y como va a ser más interesante lo que diga él que lo que diga yo, pues doy paso a Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada me gustaría dar las gracias a la Universidad de Valladolid y especialmente a los profesores Ángel Martín y Alfonso del Moral por invitarme amablemente a participar en estas conferencias. Y también me gustaría daros las gracias por asistir tan masivamente a esta ponencia. La ponencia que voy a realizar lleva como título Reduce los servicios, la desigualdad laboral por género en España, el sector servicios, los KIS, que ya veremos lo que es, y la brecha salarial por género en España. El trabajo no es solo mío, sino que lo he hecho junto con los profesores Raquel Llorente, de la Autónoma de Madrid, y Diego Dueñas, de la de Alcalá de Henares. La exposición la vamos a desarrollar de acuerdo con el siguiente esquema. Primero voy a hablar un poquito, vamos a dejar claro cuál es el objetivo que persigue el trabajo y la investigación que está detrás. Después vamos a hablar sobre tres grandes ideas que son las que justifican el trabajo que hemos desarrollado. Un poquito de marco teórico, cómo explicamos o cómo la literatura económica explica que existan diferencias de salarios entre hombres y mujeres. Metodología que hemos aplicado, muy brevemente, para que no nos perdamos. Datos utilizados, definición de lo que son KIS, de lo que son los servicios, algunas otras cosas. Y, finalmente, cogeremos los datos, los análisis, los aplicaremos y veremos qué resultados obtenemos. Y subrayaré las que considero que son las principales conclusiones de la investigación. Y sobre esas conclusiones, pues, en la medida que el tema yo creo que se presta a qué discutamos, pues, seguramente que podremos hablar acerca de hasta qué punto estamos de acuerdo o hasta qué punto lo que se concluye es interesante, es prometedor o, por el contrario, es frustrante. Bueno, pues, el objetivo de la investigación que subyace o que sustenta esta ponencia es conocer en qué medida, con qué intensidad, hasta qué punto los servicios y, especialmente, un tipo muy concreto de servicios, que son los servicios intensivos sin conocimiento, que serían los KIS, son capaces o no de reducir sustancialmente las diferencias laborales entre hombres y mujeres. Observamos diferencias de resultados económicos entre mujeres y hombres, hasta qué punto las mujeres y los hombres que trabajan en servicios, y, especialmente, en servicios intensivos sin conocimiento, experimentan mejorías respecto de la situación generalmente observada. Y, teniendo en cuenta que, dentro de esa definición general de lo que son diferencias laborales, los salarios, el gap salarial, es un elemento muy importante, pues, el trabajo se concreta fundamentalmente en conocer hasta qué punto los servicios y los KIS, los Knowledge Intensive Services, los servicios intensivos en conocimiento, son capaces de estrechar el gap salarial e, incluso, de modificar algunas de las características habitualmente asociadas con ese gap salarial. Bueno, pues, este va a ser el objetivo, o este fue el objetivo de la investigación y, contestar a esta inquietud, pues, va a ser el objetivo de la ponencia. Lo siguiente que me gustaría comentar sería por qué hemos hecho el trabajo o por qué pensamos que el trabajo es interesante. Porque es interesante analizar servicios, servicios intensivos en conocimiento y gap salarial por género. En mi opinión, existen tres grandes ideas sustentando o motivando este trabajo. En primer lugar, nos apetecía saber qué relación existe entre la economía de los servicios, la economía del conocimiento y las diferencias laborales por género. Es decir, economía de los servicios, economía del conocimiento, son como conceptos emergentes en los cuales ahora veremos que se depositan ciertas esperanzas en que ejercen efectos sobre ciertos aspectos, especialmente sobre diferencias laborales por género. Bueno, pues, nuestra primera motivación sería conocer algo acerca de la relación entre servicios, nuevas tecnologías y diferencias salariales entre hombres y mujeres. En este sentido, la literatura económica o alguna literatura económica señala cómo tanto los servicios como las nuevas tecnologías, en principio, atesorarían ciertas capacidades potencialmente para reducir las diferencias laborales por género en la medida en que incrementan las oportunidades laborales de las mujeres. Es decir, lo que se defiende sería la idea de que tanto los servicios como las nuevas tecnologías sesgarían su demanda de empleo hacia ciertas cualificaciones, competencias, comportamientos, respecto de los cuales las mujeres presentarían una posición relativamente mejor que los hombres. Y sobre esta idea sería posible esperar que la expansión de los servicios y la aplicación de nuevas tecnologías trabajasen en la dirección de favorecer el empleo de las mujeres y, a través de esa vía, reducir las diferencias laborales y, en concreto, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso sería, digamos, una de las cuestiones que nos interesa analizar. Es interesante darse cuenta que el concepto de servicios y el concepto de nuevas tecnologías coinciden en el concepto de servicios intensivos en conocimiento. Es decir, se trata de un tipo de servicio especialmente vinculado con las nuevas tecnologías de la información. De forma que nos parecía que analizar los servicios intensivos en conocimiento podía ser una buena herramienta de análisis para analizar cómo los servicios y su naturaleza y cómo las nuevas tecnologías y su naturaleza podían influir o no sobre las diferencias laborales por género. Bueno, pues esta sería la primera gran motivación del trabajo. Servicios, tecnologías, los keys y, como todo esto, podemos averiguar si influyen o no, si influyen todo lo que esperamos o influyen más o menos de lo que esperamos, afectando o modificando el gap salarial entre hombres y mujeres. La segunda motivación, bueno, antes de llegar a la segunda motivación, sería interesante, yo creo, asegurarnos de saber en qué consisten, en qué son los servicios intensivos en conocimiento. Los servicios intensivos en conocimiento es un tipo específico de actividades de servicios que básicamente se definen o se diferencian porque guardan una muy estrecha relación o una relación especialmente cercana con procesos como la generación de conocimiento, la innovación o la tecnología. Sería la parte de los servicios más estrechamente vinculados con el desempeño, con el desarrollo de estos procesos. Serían, o lo que la literatura subraya, es que este tipo de servicios estaría dando fundamento a los procesos de crecimiento económico. Ya sabéis que el crecimiento económico se basa en productividad, en tecnología, en innovación, en conocimiento. Bueno, pues básicamente la definición o la acotación de servicios intensivos en conocimiento lo que intenta es identificar aquellas actividades de servicio que se vinculan especialmente con conocimiento, innovación y tecnología. En términos de medición, pues eso se concreta en que Eurostat cuando intenta o cuando quiere medir la intensidad tecnológica de la rama de actividad, pues sobre diferentes criterios establece o clasifica las diferentes ramas de actividad en función de si sus productos contienen en gran medida nuevas tecnologías o, por ejemplo, utilizando criterios de cuál es el nivel cualificativo de su empleo, establece la cercanía o la intensidad con que las diferentes ramas de actividad se relacionan con estas nuevas tecnologías. Bueno, pues la consecuencia de esa medición, entre otras cosas, es, digamos que la definición de los servicios intensivos en conocimiento. Responderían a esta composición serían actividades de servicios que producen un servicio que contiene o que se relaciona muy cercanamente con las nuevas tecnologías o serían servicios que emplean con más frecuencia de lo habitual empleo altamente cualificado. Bueno, pues estos serían los servicios intensivos en conocimiento y su importancia se fundamenta sobre su relación con el conocimiento, la innovación, las nuevas tecnologías. Bueno, pues conocer cómo este sector tan especial influye o puede influir sobre las desigualdades laborales por género sería nuestra primera motivación. La segunda motivación, digamos, se deriva de la propia definición y de las propias características de lo que son los servicios intensivos en conocimiento. Hemos dicho que los KIS se diferencian o se identifican por ser servicios fundamentales en relación con el crecimiento económico. Facilitan y fundamentan en gran medida los procesos de crecimiento económico. Se vinculan con tecnología, con innovación, con generación de conocimientos. Por estas razones, el análisis y la investigación centrada en los KIS es muy amplia. Actualmente, analizar los KIS, digamos, que ocupa un lugar central dentro de ciertas líneas de trabajo de la investigación económica. Se analiza cómo estos sectores o cómo estos servicios propician esos procesos de conocimiento, innovación y tecnología. Sin embargo, a pesar de ser sectores clave para la investigación económica y clave para la actividad económica, conocemos mucho acerca de tecnología, innovación, conocimiento y KIS, pero no sabemos nada acerca del contexto laboral de los KIS y, por tanto, el contexto laboral donde ocurren esos procesos clave. Sabemos que la innovación, la tecnología, el conocimiento ocurren especialmente en los KIS, pero no sabemos en qué contexto laboral ocurren esos procesos. Por tanto, una segunda motivación de la investigación sería vamos a conocer, en cierta medida, o vamos a conocer algún aspecto de ese contexto laboral de los servicios intensivos en conocimiento. Ya que son tan relevantes, vamos a aportar conocimiento respecto de esos servicios desde la perspectiva laboral. Y la tercera motivación se fundamentaría básicamente en nuestro interés en analizar servicios, tecnología, los KIS, en relación con las desigualdades laborales por género, en relación con un caso nacional como España, en donde estas variables justifican o, digamos que, la evolución de ciertas variables motivan especialmente este trabajo. Es decir, la relación entre KIS, tecnología, servicio y gas salarial es inteligente en sí mismo, pero especialmente bajo nuestro punto de vista, para el caso de España, en la medida en que ciertas variables o todas las variables implicadas en el análisis registran una evolución específica y diferencial o especialmente interesante en el caso de nuestro país. Por ejemplo, si observamos el primer gráfico superior, pues tendríamos la evolución o la forma en que el empleo vinculado con los servicios intensivos en conocimiento, como ha evolucionado en España, y en el resto de Europa. Vemos que en España el empleo en KIS, el empleo vinculado a servicios intensivos en conocimiento, está creciendo más intensamente o, en cierta medida, más intensamente que en el resto de países europeos. De forma que la brecha entre el punto inicial y la situación actual se está estrechando. Por tanto, una variable importante para nuestro análisis, como es el empleo en KIS, en España está creciendo o ha crecido más intensamente que en el resto de países. Y más claramente, si observamos el segundo gráfico de la parte superior, pues veríamos que es especialmente adecuado o especialmente interesante analizar el caso español, cuando lo que nos interesa son desigualdades laborales por género. En España, las diferencias salariales o las diferencias laborales entre hombres y mujeres resultan especialmente intensas, especialmente altas y también especialmente persistentes. En este gráfico superior de vuestra izquierda, lo que tendríamos sería una medida del grado de desigualdad laboral en el mercado de trabajo, medido a través de la segregación que calculamos mediante el índice de Duncan y Duncan. Si observáis, la línea azul sería la segregación laboral en los países europeos y observaríamos cómo esa segregación, de manera moderada pero constante, se está reduciendo en los últimos años y, sin embargo, observaríamos cómo, para el caso español, la segregación no solo no desciende, sino que se ha incrementado de forma muy intensa y solo se quiebra ese crecimiento con la llegada de una crisis económica masculina como la que estamos experimentando. Por tanto, la tercera motivación sería, esto es interesante en sí mismo, pero, además, nos interesa llevar a cabo este análisis para el caso español porque los KIS están experimentando un crecimiento más intenso en España que en el resto de los países y España es un país donde la desigualdad entre hombres y mujeres resulta especialmente notable y, por tanto, justifica el llevar a cabo este tipo de análisis. Bueno, pues, lo siguiente que podríamos hacer sería dotarnos de un cierto marco teórico. Si lo que queremos analizar es gas salarial por género, por qué mujeres y hombres ganan diferentes salarios, pues, estamos obligados a revisar la literatura respecto de por qué, de las razones que se esgrimen desde la economía para explicar ese resultado. Bueno, pues, esa sería la siguiente tarea de la ponencia y lo que, si os parece, lo que podemos hacer es pasar revista muy rápidamente a las principales ideas existentes desde la economía para explicar por qué las mujeres habitualmente ganan menos salario que los hombres. Bueno, pues, esta diapositiva lo que intenta es resumir en cinco grandes ideas los hitos fundamentales explicativos de las diferencias salariales por género. Bueno, el punto, ¿por qué pensáis que un hombre y una mujer, o por qué pensáis que en España una mujer gana menos salario que un hombre? ¿Alguna idea inicial de qué razón pensáis que explicaría que los hombres ganan como un veintipico por ciento más que las mujeres por llevar a cabo el mismo trabajo? Por ejemplo, ¿por qué España vivía en un modelo patriarcal del breadwinner? El hombre se encarga del trabajo fuera de casa, la mujer del trabajo doméstico. Existe una forma de dividir el trabajo dentro y fuera del hogar. Eso sería una primera idea y, para adecuarla a mi diapositiva, pues, diría que, a lo mejor, en relación con el trabajo doméstico y el trabajo remunerado, mujeres y hombres poseen diferentes preferencias, ¿no? Aunque seguramente que eso es complicado de defender, pero es posible que los hombres, ahora lo veremos por ahí, la identidad masculina conduce al trabajo remunerado fuera del hogar y la identidad femenina conduce a trabajar en casa cuidando a los hijos y solo, si es compatible, trabajar fuera del hogar. ¿Alguna otra idea explicando que los que os licenciéis varones ganéis un veinte por ciento más que las que los licenciéis mujeres? Otra idea que hay que admitir es que es posible que hombres y mujeres sean distintos. Es decir, es posible que mujeres y hombres reciban diferentes salarios de forma justa porque mujeres y hombres presentan distintas características. Es decir, es posible que, en términos medios, la mujer media en España posea un nivel educativo distinto a los hombres o posea un número de años de experiencia laboral distinto a los hombres o que tenga una edad media distinta a los hombres. Bueno, pues, además, sería posible. Yo, si quisiera explicarlo, pues, consideraría, primero, la idea de que el modelo, digamos, de trabajo, el modelo social de cómo se organiza el trabajo dentro y fuera de la familia, pues, puede influir explicativamente y también incluiría la idea de que es posible que las mujeres presentan características mejores o peores que los hombres, pero distintas. ¿Y alguna otra hipótesis importante, la hipótesis más relevante, la que siempre debería salir en primer lugar? Por ejemplo, es posible que las mujeres ganen menos que los hombres debido a que las mujeres están discriminadas. Es decir, no solo es posible que mujeres y hombres tengan distintas características personales o distintas preferencias con la reproducción, con la familia, etcétera, sino es posible que los hombres discrimine a las mujeres o el mercado de trabajo discrimine a las mujeres. Bueno, pues, básicamente, esas serían las tres grandes ideas, digamos, coloquialmente hablando, explicando por qué es posible que… o cómo podemos explicar que las mujeres y los hombres tengan distintos salarios. En primer lugar, porque sean distintos en cuanto a características y a preferencias. Es posible que… no es el caso, pero es posible que las mujeres inviertan menos en educación que los hombres y, por tanto, sean menos productivos y, por tanto, tengan menor salario. O es posible… los datos no confirman esa hipótesis, sino todo lo contrario, pero podría darse ese tipo de situación. Mujeres y hombres ganan distinto porque poseen características laborales distintas. Esas características determinan productividad y, por tanto, salarios. Otra idea, preferencias. Es posible que hombres y mujeres tengan distintas preferencias respecto del tipo de trabajo que desean. Es posible que los hombres solo pensemos en salario y las mujeres piensen en compatibilizar trabajo doméstico, trabajo remunerado y, finalmente, piensen en salarios. Es posible que mujeres y hombres tengan distintas preferencias respecto de los puestos de trabajo aceptables en función de las características de esos puestos de trabajo. Bueno, pues, tendríamos ahí un primer gran bloque de hipótesis que sería existen diferencias salariales porque mujeres y hombres presentan diferencias en características o en preferencias. Y, alternativamente, tendríamos la otra gran hipótesis que sería la discriminación. Hombres y mujeres presentan las mismas características, tienen las mismas preferencias, pero, sin embargo, sus características y preferencias son remunerados por el mercado de trabajo de forma distinta. Es decir, por algún motivo, las mujeres reciben menos remuneración por sus características que los hombres. Y sería la tercera gran idea, que sería la idea de la discriminación. Por tanto, podríamos decir, si queréis alguna aclaración puntual respecto de alguna referencia bibliográfica, pero, en general, podríamos decir que, para explicar diferencias salariales entre hombres y mujeres, tenemos que mirar características laborales de hombres y mujeres, preferencias laborales de hombres y mujeres y, finalmente, lo más difícil, ser capaces de medir si existe discriminación. Bueno, pues, esta simplificación sería, en grandes líneas, la evolución de la teoría económica intentando explicar el gap salarial entre hombres y mujeres. Ahí tenéis algunas referencias y algunos conceptos un poco más sofisticados, como la identidad de género o la hipótesis de la polución, pero, en definitiva, lo que vendrían a decir es que hombres y mujeres cobran diferente porque son distintos por características o por preferencias o, siendo iguales, alguien discrimina a alguien o un colectivo es discriminado. Y lo único que sí me gustaría subrayar de esta diapositiva, que un poco como que me la he saltado, sería la idea de, en la última línea, que sería la idea de los factores pre-market. Es decir, hasta hace poco tiempo, desde la economía pensábamos que todas las variables que influyen en la explicación de por qué las mujeres cobran menos que los hombres, eran variables que se determinan dentro del mercado de trabajo. Como que un hombre y una mujer, antes de ir al mercado de trabajo, son iguales, entran al mercado de trabajo y, en su experiencia laboral, ciertas variables se determinan de forma distinta para los hombres y para las mujeres. Bueno, pues, recientemente se apunta la idea de los factores pre-market. Es posible que esas variables ya estén determinadas cuando los hombres y las mujeres llegan al mercado de trabajo. Es posible que, es posible, por ejemplo, en la penúltima línea, la literatura dice que las mujeres ganan menos porque son peores compitiendo o porque son peores negociando. Es posible que esa peor capacidad para competir, si es que es cierta, y esa peor capacidad para negociar no se determine en el mercado de trabajo, sino que se determine antes del mercado de trabajo. Por ejemplo, es posible que los padres influyan en la forma en que hombres y mujeres forman sus preferencias, por ejemplo. O es posible que el sistema educativo trate de forma distinta a mujeres y a hombres. Bueno, pues, la última idea sería la posibilidad de que no todo se explica dentro del mercado de trabajo, sino es posible que la explicación provenga, al menos parcialmente, de antes del mercado de trabajo. Bueno, pues, esto sería un resumen de las ideas fundamentales explicando el gap salarial. Y este va a ser el esquema teórico básico que utilizaré o que hemos utilizado en todos los análisis que ahora vamos a ver. Es decir, en lo que resta de ponencia vamos a ver, básicamente, qué análisis hemos hecho, básicamente medir gap salarial entre hombres y mujeres y después intentar explicarlo. Y para intentar explicarlo lo que vamos a intentar es identificar qué parte de las diferencias podemos decir que se deben a diferencias en características o preferencias y que parte de las diferencias de salarios no pueden ser explicadas por esas variables y, por tanto, podríamos pensar que se vinculan con discriminación. Eso va a ser, básicamente, nuestra metodología, digamos, teórica. Medir gap salarial entre hombres y mujeres y ver qué parte de ese gap salarial se debe a características y qué parte no se debe a características y, con todas las reservas, pensar que parte de ese componente no explicado se vincula con discriminación. Bueno, pues, con más detalle, lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho fue todo esto. El objetivo sería, en el recuerdo de arriba, el objetivo del trabajo sería averiguar hasta qué punto los servicios y los keys reducen gap salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir y explicar el gap salarial para diferentes definiciones sectoriales. Gap salarial y su explicación para servicios, no servicios, para los keys y para el resto de servicios no keys. Y vamos a ver lo que nos sale, lo comparamos y obtenemos conclusiones. ¿Qué tipo de análisis son los que hemos hecho? Pues, básicamente, tres tipos de análisis. El primero, empezando por vuestra derecha, el primero, medir el gap salarial. Es decir, cuánta es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en servicios, no servicios, en los keys y en los no keys. El segundo análisis, pues, explicar esos gaps salariales. Para eso, ¿hasta qué punto es el gap salarial? Se debe a diferencias en características o preferencias o quizás discriminación. Y para eso, pues, lo que hemos hecho es estimar la ecuación de salarios y, posteriormente, pues, la descomposición de sacablinder, que lo que me permite es saber, de estos 500 euros de gap salarial, qué parte se puede explicar por el hecho de que mujeres y hombres son distintos en características y qué parte no puede ser explicado. Y, por tanto, puedo empezar a pensar que ese segundo porcentaje puede deberse, en parte, a discriminación. Y, en el tercer análisis, lo que intentamos es averiguar la existencia de una característica importante del gap salarial, como es la existencia de techo de cristal. Es decir, ¿hasta qué punto en los servicios, en los no servicios, en los keys y en los no keys, observamos techo de cristal o, por el contrario, en alguna de esas definiciones no se observa? Techo de cristal implica que las mujeres, cuando progresan en su nivel salarial, enfrentarían dificultades progresivamente mayores. Cuando la mujer progresa en su carrera profesional y en su retribución, progresivamente enfrentaría mayores diferencias salariales y, quizás, mayores niveles de discriminación. Bueno, pues, para hacer este último análisis, pues, estimaciones y descomposiciones cuantílicas, que lo que nos va a permitir es hacer lo mismo que con Osaka Blinder, pero para diferentes puntos de la distribución. Yo voy a explicar, voy a medir el gap salarial en diferentes puntos de la distribución salarial y voy a descomponerla y voy a ver hasta qué punto esa diferencia se explica por características o no por características. Y voy a ir viendo cómo esos resultados cambian cuando yo me desplazo desde la parte baja de la distribución hasta la parte más elevada. Bueno, pues, estos son los tres análisis que vamos a hacer. Bueno, pues, rápidamente los datos. La encuesta de porción activa de 2010 para algunas cosas descriptivas, pero, básicamente, la encuesta de condiciones de vida para el periodo 2009-2012. Primero, definiciones, los keys. Definimos los keys de acuerdo con Eurostat, la diapositiva que vimos antes. Eurostat define los keys de una forma concreta. Esa es la forma que adoptamos para definir esa definición sectorial. Y, después, en cuanto a las estimaciones, pues, la variable explicar, pues, el salario neto mensual. Y, como variables explicativas, pues, si lo que queremos es ver características personales y profesionales, pues, un conjunto de variables y familiares, ¿no? Como apuntó por ahí alguna asistente, pues, un conjunto de variables personales, familiares y profesionales. Variables personales, pues, tendríamos el sexo, del entrevistado, la edad, la nacionalidad y el nivel educativo. Como variables familiares, pues, tendríamos el estado civil, si tienen descendientes. Y el resto de variables, pues, serían variables que intentan aproximar, no de una forma muy apropiada, pero que intentan aproximar características de los puestos de trabajo y, por tanto, intentan aproximar el hecho de que las mujeres y los hombres tienen distintas preferencias por los puestos de trabajo. Tarea de supervisión, tamaño de la compañía, el tipo de contrato, el tipo de jornada y, por último, la ocupación. Bueno, pues, lo que vamos a hacer es medir las diferencias de hombres y mujeres en cuanto a salarios mensuales netos y descomponerlo y saber hasta qué punto se explica por qué mujeres y hombres se presentan diferencias en este conjunto de variables y qué parte no vendría explicado por este conjunto de variables y, por tanto, tendríamos que pensar quizás en discriminación. Bueno, pues, vamos a ver los resultados y a qué conclusiones nos llevan. Bueno, pues, aquí lo que tendríamos serían los resultados del primer análisis. Es decir, lo que queremos es medir el gas salarial entre hombres y mujeres. Y son salarios netos mensuales, son euros y tendríamos la desagregación para servicios, no servicios, para los KIS, para esos servicios tan especiales y para el resto de servicios no KIS. Y tendríamos, pues, la retribución para todo el empleo, para hombres y para mujeres. ¿Qué es lo que apunta este primer análisis? Pues, una conclusión, en principio, positiva. Ahora veremos cómo los servicios, y especialmente los KIS, se asocian con mejores salarios para las mujeres y se asocian con gas salarial más reducidos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, por ir más rápido, si nos fijamos solo en la tercera columna, que serían las retribuciones de las mujeres, pues, vemos que las mujeres que trabajan en los KIS serían las mujeres que obtienen una mayor retribución. Y, por el contrario, pues, los servicios no KIS serían las mujeres que obtendrían una menor remuneración. Los servicios tendrían una remuneración, las mujeres, ligeramente por encima del conjunto del empleo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la última de las columnas, tendríamos el gap salarial en términos porcentuales. Bueno, pues, el gap salarial más estrecho, 19%, se obtiene para el empleo KIS, para los servicios intensivos en conocimiento. Y el gap salarial más amplio, de casi un 50%, pues, se obtendría para el caso de los servicios no KIS. Bueno, pues, la conclusión sería, pues, parece que las tecnologías, los servicios, aproximados a través de los KIS, sí que parece un buen instrumento, una buena perspectiva para dar soporte a mejoras en la posición salarial de las mujeres y reducir los diferenciales salariales entre hombres y mujeres. Pero esta conclusión vamos a ver que solo se soporta en este análisis descriptivo y que el resto de análisis se van a encargar de matizar en buena medida esta primera conclusión. Bueno, pues, aquí tendríamos el siguiente análisis, el segundo análisis, lo que nos planteábamos era explicar los gaps salariales. Es decir, aplicamos o saca blinder para saber qué parte de los gaps salariales se deben a que hombres y mujeres presentan distintas características y qué partes no vienen explicadas por esas diferencias en características. Tendríamos en la penúltima línea un componente explicado y en la última línea un componente no explicado. Bueno, pues, para el primer círculo rojo nos vendría a decir que, para el conjunto del empleo, el 33% del gap salarial que yo observo para el conjunto de la economía se explica porque mujeres y hombres presentan distintas características, pero el 66% de esas diferencias no se explican por esas características. Se pueden explicar por muchas cosas, pero nos gusta pensar que, de alguna forma, este porcentaje de no explicado nos informa de que existe discriminación y que esa discriminación es importante. Existiría mucho matiz en esta afirmación, pero podemos identificar el componente no explicado como un indicio de que existe discriminación. Bueno, pues, aquí tendríamos los resultados de SACO Blinder para el conjunto del empleo, para los servicios y para los no servicios. Y en la siguiente tendríamos los resultados para el empleo KIS y para el empleo KIS y para el empleo KIS y para el empleo no KIS. En primer lugar, si vemos la primera de las líneas dentro del círculo rojo, vemos que el componente explicado, en ningún caso, salvo el empleo no KIS y para el empleo no KIS, en ningún caso, ese porcentaje es mayoritario. Es decir, el gap salarial, las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a características y preferencias, no son el componente fundamental explicando diferencias salariales. Por el contrario, es el componente no explicado, el componente más importante, más explicativo de esas diferencias. Por tanto, si queremos explicar gap salarial entre mujeres y hombres, es cierto que diferentes características son importantes, pero no, pero debemos pensar en cosas distintas a que mujeres y hombres son distintos. Mujeres y hombres, aun siendo iguales, reciben diferente trato salarial. El componente no explicado siempre es el componente más importante. Y, por tanto, la discriminación explicando el gap salarial es una idea interesante y es una idea importante. Y es importante no solo en el empleo total, sino también en los servicios, respecto de los cuales teníamos ciertas perspectivas o ciertas esperanzas de que corrigiera la situación, y también respecto de los KIS, los KIS, que sería esa gran oportunidad para que las tecnologías modifiquen la demanda de empleo a favor de las mujeres, pues tampoco consigue corregir sustancialmente la importancia de ese componente no explicado. Y, por tanto, también en los KIS, en los servicios intensivos de conocimiento, es posible afirmar que existe discriminación en contra de las mujeres explicando la diferencia salarial. Así que, la primera conclusión, pues sí, es posible que los KIS mejoren la situación laboral de las mujeres. La segunda conclusión, sí, pero persiste discriminación y, además, en niveles muy relevantes, muy importantes. Y el último, vamos, si queréis pasamos a este, el último análisis, pues sería esa descomposición por cuantiles para ver si existe techo de cristal o, por el contrario, pues existe para el conjunto de la economía, pero en los KIS no existe techo de cristal. ¿Hasta qué punto los KIS, si bien no son capaces de reducir muy sustancialmente el gap salarial, sí son capaces de modificar una característica muy importante del gap salarial, como es la existencia de techo de cristal? Bueno, pues aquí tendríamos los resultados de llevar a cabo estas descomposiciones y, básicamente, lo que nos dice es, por ejemplo, esta línea, lo que nos diría es la forma en que el gap salarial evoluciona o cambia cuando yo transito desde la parte baja de la distribución de salarios hacia la parte alta. Es decir, aquí vemos que el gap salarial para las mujeres que ganan poco sería este y que cuando yo me desplazo hacia mujeres que ganan más salario, pues cómo evoluciona ese gap salarial respecto de los hombres. Esto sería esta primera línea. Aquí tendríamos cómo evoluciona, digamos, la parte explicada por características y aquí tendríamos cómo evoluciona la parte explicada por discriminación, de forma que sabemos cuándo diferenciamos entre tipos de mujeres en función de su nivel salarial, pues tendríamos el gap salarial, tendríamos hasta qué punto se explica por características y hasta qué punto se explica por discriminación o hasta qué punto no se explica por características y yo me atrevo a afirmar que se debe a discriminación. Bueno, pues, si nos fijamos en este primer gráfico, que sería el empleo total, pues, ¿qué pensáis? ¿Que existe techo de cristal en el empleo total en España o que no existe? Es decir, la idea es, ¿existe techo de cristal si las mujeres, cuanto más progresan en la escala salarial, mayores dificultades salariales enfrentan? Si yo soy una trabajadora poco cualificada con poco salario, mi gap salarial con un hombre es menor, pero si me voy cualificando y progreso en la escala salarial, mi diferencial y mis dificultades salariales aumentan. A la vista de este gráfico y, por ejemplo, de esta línea que sería la evolución del gap salarial, de toda la diferencia, ¿qué pensáis? ¿Que para la economía española existe techo de cristal o no existe? Aquí el diferencial tiene esta magnitud. Cuando yo voy aumentando el nivel salarial, el diferencial aumenta hasta este punto. Bueno, pues, para todo el empleo parece que o está contrastado, y este análisis lo confirma, que en España sí existe techo de cristal. Es decir, las mujeres se enfrentan progresivas dificultades, o dificultades cada vez más intensas, cuanto mayor es su nivel salarial. Bueno, pues, lo importante de este último análisis es comprobar que esta pauta, es decir, que existe techo de cristal para el empleo total, pero también para los servicios y también para los servicios intensivos en conocimiento. Es decir, también en ese tipo específico de servicios, más cualificado, más basado en trabajo no manual, en conocimiento, en información, en tecnologías, también en ese tipo de sectores, potencialmente más favorables para las mujeres, también persiste la observación de techo de cristal. De forma que, podríamos decir que tampoco desde este punto de vista los KIS responden a la expectativa inicial de que podríamos corregir mediante su expansión o su incentivación, podríamos corregir o podríamos observar una corrección de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Bueno, pues, para terminar, yo creo que tres ideas muy sencillas, muy claras. Hipótesis inicial, hasta qué punto en España existen muchas desigualdades laborales entre hombres y mujeres, especialmente o también desde el punto de vista de los salarios, hasta qué punto podemos pensar que la economía de los servicios, la economía del conocimiento y, por tanto, los KIS, los servicios intensivos en conocimiento, van a ser o pueden ser una oportunidad para reducir sustancialmente las desigualdades que observamos. Pues, de acuerdo con nuestros análisis, sí es cierto que los KIS mejoran, en cierta medida, la situación laboral de las mujeres o mejoran la situación salarial de las mujeres, pero tanto en los servicios como en los KIS persisten en gas salarial, persiste discriminación y persiste techo de cristal, de forma que nuestra conclusión, pues, sería un tanto ambigua. Es cierto que son sectores donde la mujer encuentra un lugar más favorable, pero, desde luego, que no son sectores en los que podamos confiar la total corrección y eliminación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por tanto, la idea sería no podemos confiar pasivamente en que el cambio sectorial o el proceso de crecimiento económico haga desaparecer por sí mismo la desigualdad, sino que debemos seguir confiando en aplicar políticas específicas para corregir desigualdades laborales por género que persisten en los sectores más vinculados con servicios y con nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora, igual que antes, se abre un turno de preguntas para que... Venga, nos callamos un momentito. Venga. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Tenemos, yo creo, 15 o 20 minutillos para hacer alguna pregunta, por si estáis interesados en alguna cuestión exacta. Ahí, Almudena. Gracias. Gracias. Por si quiero haber disfrutado mucho, porque cuando los economistas han visto este tipo de análisis, han discutido, la verdad es que nos han dejado en el sentido de que nos han dejado en el sentido total, porque ya han visto que el factor no explicado es muy alto. Cuando hacemos este tipo de análisis, de reflexión, a veces no explicamos más de lo que nos han dejado. Y yo me he preguntado si viéramos otro factor que he visto que... He llegado tarde, ¿eh? A la... No sé si lo has considerado, pero si miramos los factores, que son las políticas comunitarias, que tienen que ver con los servicios de la libertad, los servicios parentales, porque nosotros en un proyecto no creo, nos hemos dejado solamente en Carrasco, pero en Carrasco hemos visto en mi época, la diferencia es que hay entre los servicios y mujeres, que estamos teniendo una estructura productiva, que es la estructura de la industria, y hemos visto que los factores vinculados, o todo eso es la compatibilización laboral y economía, son factores relacionados. Y luego, por otra parte, ya que está, quiero aprovechar, ¿cómo han visto los economistas el tema de las preferencias? Están visto que en el pacto técnico estaba. Y han visto que estaba. ¿Cómo han visto las preferencias? Porque lo que tenemos aquí tenemos un debate entre si son las actitudes de la palabra, si están ahí en el partido, si están estructuralmente determinadas por los contextos, etcétera. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Es evidente que entre la diapositiva de marco teórico, donde consideramos características laborales, preferencias por los puestos de trabajo, luego por abajo aparecía identidad de género, luego más abajo aparecía preferencias sociales y atributos psicológicos. Es decir, la teoría económica apunta muchas variables que pueden estar o que seguramente están actuando en la explicación de las diferencias variales. Y ese marco teórico comparado con el bloque de variables que luego finalmente somos capaces de incluir en las regresiones, pues si yo comparo el marco teórico muy rico en variables con las que yo finalmente soy capaz de introducir, pues evidentemente la conclusión es que en ese componente no he explicado, evidentemente faltan, aparte de discriminación, faltarían muchas cosas. Es decir, todo lo que son preferencias por los puestos de trabajo, pues las introducimos con un conjunto de variables muy pobres, las preferencias sociales o, por ejemplo, las ideas de políticas de conciliación, todo eso sabemos que está ahí actuando, pero no somos capaces de incluirlas en nuestra regresión. Por tanto, sabemos que ese componente no he explicado, aparte de discriminación, incluye variables no consideradas e incluye errores de medición de las variables y quizás seguramente también un componente que sea de discriminación. Pero estoy de acuerdo en que faltarían muchas variables para poder decir o para poder atribuir el 100% de este componente no he explicado se corresponde estrictamente con discriminación. Falta, pues, por ejemplo, política de conciliación, sería una variable fundamental, pero nuestro problema es que tenemos una base de datos con una información disponible y la utilizamos de la forma más eficiente, pero eso nos permite considerar cierto tipo de información, pero no otra. En cuanto a las preferencias, la forma en que la economía mide preferencias, pues, yo distinguiría entre dos tipos de preferencias, las preferencias por las condiciones laborales del puesto de trabajo. Del puesto de trabajo es así que se aproximan, tenemos información respecto de condiciones laborales, tipo de jornada, tipo de contrato, cómo se organiza el trabajo, tenemos información para saber si esas características configuran un cierto tipo de postura de trabajo y las mujeres y los hombres lo prefieren por igual o de forma distinta, pero más controvertido, más complicado es el último renglón que puse en la diapositiva de marco teórico, que serían preferencias sociales, atributos psicológicos, si las mujeres compiten mejor o peor que los hombres, si negocian mejor o peor que los hombres, si se relacionan igual o mejor o peor con el riesgo. En principio, hasta ahora, lo que yo he leído es primero se miden mal y lo que se está intentando es, mediante experimentación, mediante experimentos, someter a mujeres y hombres a experimentos, por ejemplo, a juegos de cartas, de apuesta en los que tengan que jugarse un dinero ficticio y ver hasta qué punto mujeres y hombres apuestan con más riesgo o con menos riesgo. Es decir, básicamente sería una parte de la literatura muy emergente y actualmente se intenta aproximar mediante experimentos en laboratorio o mediante experimentos de campo. Los análisis que tiene el informe son del 2010, ¿no? Son del 2010, sí. Bueno, son 2009, 2012, realmente. Y ahora, ¿sabes que en 2014 han cambiado algo los datos? Es decir, si por ejemplo el techo de cristal se ha reducido o si ese factor no ha explicado, también, si se ha reducido. Pues de forma concreta no lo sé, no te puedo contestar de forma concreta, pues sí, se han producido este tipo de cambios, pero mi opinión es que seguramente, con toda seguridad, se han producido cambios en el sentido de maquillar, de alguna forma, las diferencias arariales. Es decir, lo que se ha encargado de la crisis, es decir, la crisis ha sido, al menos 2007-2010, ha sido una crisis básicamente masculina y solo a partir de 2010 la crisis ha afectado tanto a hombres como a mujeres. De forma que, es decir, en 2007-2010 lo que se ha derrumbado es el empleo masculino en la construcción y, por tanto, eso ha modificado la segregación que observamos, por ejemplo. Y no tengo datos respecto de salarios, pero yo supongo que también en salarios ese componente masculino de la crisis económica seguramente que también se ha encargado de moderar estos resultados. Pero yo creo que lo importante es darse cuenta de que la crisis no está cambiando en ningún aspecto estructural, sino únicamente modera la desigualdad porque se distribuye de forma distinta entre hombres y mujeres. Cuando se recupere de la crisis, seguramente que todo, como lo que subyace permanece, pues todo volverá a unos niveles similares, seguramente. ¿Alguna cuestión más? Me ha gustado mucho vernos un parte de lo adiós ya. Lo curioso, lo que más sorprendido, no son tanto los kits como los no kits. Los no kits. No has hablado de ello, pero realmente yo creo que hay pasado... Es que eso es una conclusión, realmente... Es decir, hay que entender que nosotros en el proyecto lo que estamos buscando es los kits, los kits, y de repente lo que nos sale es que los kits no introducen ningún tipo de diferencia y por tanto nos sentimos muy frustrados porque los kits no... porque los kits no... no introducen, no cambian nada, o bueno, sí moderan, pero realmente no se produce nada milagroso y sin embargo, el sector donde no hay pecho de cristal, donde todo cambia, pues es en los no kits. Entonces, como que es una conclusión no buscada y además un poco que nos contradice, es decir, porque apostamos los kits, empleo de calidad, cualificado, nuevas tecnologías, seguro que todo esto cambia el empleo de la mujer y sin embargo, sabemos que son los empleos menos cualificados, más tradicionales, la restauración, la hostelería, los servicios de siempre son los que, de una forma insospechada, pues presentan esa diferencia. Entonces, pues no sé, la idea sería mujeres y hombres son iguales en el empleo menos cualificado o son menos distintos en el empleo menos cualificado, pero la cualificación, el pasar de los no kits a los kits es lo que empieza a introducir diferencias entre hombres y mujeres, es decir, a lo mejor entre una limpiadora y un limpiador existe muy poca diferencia en cuanto a evolución salarial y sin embargo, una doctora y un doctor con su progresión económica pues va a ser más adversa a la mujer. Entonces, eso sí es... ¿En otros sitios que no se han servido? Pues sí, el sector no, el que teníamos en los no servicios que sería básicamente industria, construcción y manufacturas. ¿Digo intensivo en la valoración industrial? Claro, pues ahí no, la verdad es que no lo tenemos pero sería interesante ver la industria con mucha intensidad tecnológica por ver si también se produce ese tipo de resultados. Lo único que hemos hecho es todo lo que no sea servicios lo hemos metido en un solo saco pero sí que sería interesante ver si lo que ocurre con los servicios también pasa con la industria cuando la diferenciamos en función de su nivel tecnológico que sería interesante. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno... ¿La modificación no se para? Sí, pero quizás yo creo que en la investigación lo que parte de un supuesto muy naif como decir el mundo se va a corregir solo porque como vamos a ir hacia los servicios hacia... Hasta ahora la industria es el núcleo, la fuerza, el manejo de herramientas es un mundo masculino pero los servicios y las tecnologías convierten a estos elementos en obsoletos ahora lo importante es el conocimiento la información y tal la hipótesis naif sería dejemos que las cosas ocurran y el mismo cambio sectorial el mismo cambio estructural de la economía se encargará de dar oportunidades a las mujeres y desaparecerá las desigualdades lo que introduce ese resultado es que eso parece que no va a ser así sino que subyacen razones distintas a estas explicando la diferencia y en otros países pues la verdad es que no lo sé no sé si si habría en fin sobre un caso de la hiper sí que existe pero diferenciando en cuanto a KISS es que respecto a KISS otro por sustentar mi investigación otro activo de esta investigación es que los KISS ocupan un lugar muy importante en la literatura de crecimiento económico de economía de los servicios pero nadie se ha ocupado de preguntarse por aspectos laborales en relación con los KISS toda la investigación es los KISS y la tecnología los KISS y la innovación cómo los KISS favorecen el conocimiento y por qué todo eso se transfiere en crecimiento económico pero a nadie le ha interesado conocer cómo son laboralmente los KISS entonces yo desde luego respecto de los KISS en términos de salarios no conozco ninguna no conozco ninguna investigación ¿qué se puede seguir con la obra de los KISS entre el sector público y el cuidado porque hay los KISS en el conocimiento muchos son públicos ¿no se oye? ¿no se oye? ¿no se oye? sí la verdad es que sí se podría diferenciar la encuesta de condiciones de vida de diferencia y y eso es una pregunta ¿por qué no hemos considerado esa variable? porque ahora mismo pues cuando me lo dices pues me parece que es una variable muy 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 inmediata es decir entre lo público y lo privado es cierto que existe que existe una gran diferencia y sería sería una una mejora evidente del trabajo considerada ¿no se oye en otros estudios porque tú eres un experto en rechazo o has trabajado usted de brechas salariales yo conozco menos ¿existe una brecha salarial importante dentro de los servicios públicos entre hombres y mujeres? sí sí no es yo creo que es más menor que en el sector privado aunque yo creo que es que porque si hay en temas son más importantes a medida que a lo mejor también estamos asistiendo a una progresiva precarización de o incluso subcontratación del empleo público o en todo caso se están modificando las condiciones de trabajo en el empleo público en Madrid el 50% de los médicos no son funcionarios el 30% de los maestros no son funcionarios es decir ese tipo de cambios en las condiciones de los títulos del empleo público está conduciendo a implementar o a acercar lo que se observaba antes el privado pues también comenzará a observarlo en el sector público pero sí es cierto que es una variable que deberíamos haber intentado y ver lo que aportaba también es cierto que por ejemplo la mujer históricamente ha utilizado el sector público como vía de entrada al empleo y por tanto para el caso de la mujer es un aspecto especialmente importante yo supongo que sí dentro del mismo sector entre regiones en la medida que las regiones se diferencian estructuras productivas pues ya podemos inducir que también también por regiones observaríamos u observamos en distintas distintos niveles de diferencias de la realidad eso siguiendo un poco el hilo argumental del trabajo pues seguramente que el empleo de mujeres y hombres por comunidades autónomas es distinto en cuanto a características a lo mejor el empleo de las mujeres más cualificado en Madrid que en La Coruña por decir un ejemplo es decir el esquema argumental de características laborales incluso sectores de actividad en la medida en que esas variables se suben de forma distinta por regiones en España pues también sustentan que se observen diferencias en cuanto a este aspecto también por regiones ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo una pregunta por la discusión de llegar al hogar y yo simplemente quería saber si en el sector quiz hay más hombres de mujeres más mujeres que hombres eso pues sí es verdad que me he puesto el restrictivo pero es un sector en que hay más hombres que mujeres pero digamos que hay más mujeres en los quís que en el empleo es decir que existiría una cierta existiría una cierta sobre representación es decir más del 50% del trabajo quiz son hombres pero las mujeres estarían sobre representadas en el empleo quiz en las mujeres en el empleo quiz su porcentaje es superior a su porcentaje sobre el empleo total y además en el descriptivo también se observa algo muy interesante que es que cuando miramos características personales de mujeres y hombres en el empleo quiz pues las mujeres tienen más niveles de estudio las mujeres son un poquito más jóvenes es decir tienen mejores características personales y sin embargo y sin embargo tienen más parcialidad y tienen más temporalidad que los hombres es decir que incluso desde un punto de vista descriptivo en los quís las mujeres tendrían mayores capacidades potenciales y sin embargo obtienen por tipo de trabajo por tipo de contrato también en los quís obtienen obtendrían peores resultados que los hombres entonces por no cerrar esta charla sin una afirmación tanto más desafiante pues por qué no pensar en toda la economía feminista que lo que nos dice es que más allá de características referencias lo que subyace a todo esto es que el lugar de trabajo está segregado por género está organizado en torno al género e incluso aunque analicemos el sector de actividad más favorable teóricamente y potencialmente a las mujeres lo que persiste sería unas relaciones laborales una forma de organizar el trabajo digamos distinto en función del género bueno pues con esta conclusión yo creo que lo hagamos aplausos 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 aplausos